Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a Resident Evil HD Remastered, bienvenidos a otro capítulo bonus o bonus capítulo, como dije en el anterior capítulo, aquí vamos a intentar a ver si podemos salvar a Barry, ya que como hemos visto en el anterior capítulo, lamentablemente Barry murió de nuevo, a manos esta vez del Tyrant, por lo cual me quedó esa espinita clavada ahí, esa curiosidad de poder saber si es que en realidad, o si es que a juro, Barry tenía que morir de cualquier manera, o si de alguna forma podíamos salvarlo, o es que yo tardé demasiado en disparar el lanzacohetes en ese momento y por eso el Tyrant mató a Barry, es lo que vamos a averiguar en este capítulo, en el cual vamos a intentar matar lo más rápido posible al Tyrant, antes de que tenga oportunidad de matar a Barry, como ha hecho anteriormente, y así ver si es que Barry tiene que morir a juro de cualquier manera, o si hay una forma en la cual Barry pueda salvarse junto con nosotros, junto con Jill y con Chris, antes había dicho que también quería probar e ir primero hacia donde Chris antes de enfrentar al Tyrant por primera vez en los laboratorios junto a Wesker, eso ya lo he hecho y resultó ser lo mismo, es decir, tuvimos el mismo diálogo con Chris que tuvimos en la primera partida que hicimos, no cambió nada, fue la misma cinemática, los mismos diálogos, por lo cual evidentemente no lo he subido, ya que eso ya lo hemos visto, por supuesto, así que lo único que nos queda es lo que vamos a hacer ahora, intentar eliminar al Tyrant antes de que mate a Barry, así que sin más, vamos allá, a ver qué sucede, vamos primero a colocar las bengalillas, bueno primero a coger las bengalillas, y rápidamente ponerlas en su sitio para que así comience el combate, vale, me he traído como veis en mi inventario de todo, hemos traído todas las armas a excepción de la pistola, ya que solo teníamos 15 balas, por lo cual no nos iba a servir de mucho, pero si es verdad que esta vez he venido mejor preparado que en las dos veces anteriores, que casi no tenía munición, ahora si que tenemos munición creo yo más que suficiente, para poder matar al Tyrant, espero yo, igual me equivoco, también saben, también sabes, también sabéis que yo soy muy manco disparando, así que es probable, es muy probable que falle la mayoría de las balas, tanto como de Magnum como de lanzagranadas, primero vamos a por el lanzagranadas, es decir, vamos a dispararle primero con el lanzagranadas, antes que nada, vale, de una vez, de una vez, sin miramientos, hostias he fallado, he fallado chavales, he fallado, pero déjalo, no, no lo mates, vale, me he quedado sin munición chavales, vale, toca la Magnum entonces, es que cuando le damos con la Magnum se pone agresivo, y no lo culpamos, ya que la Magnum revienta bastante, revienta que te cagas, así que, vale, la he cagado, de los nervios, estoy nervioso, vale, le damos, hostias, 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 he fallado chaval, ¿qué dices? ¿qué dices? hostias, menuda hostia chaval, menos mal que me he traído dos sprites, eh, si no estaría muerto, eh, madre mía, de dos zarpazos, o sea, me ha mandado a Narnia, y me ha puesto casi en rojo, eh, vale, y no tengo más munición cargada de Magnum, vamos a recargar, yo creo que con estas lo matamos, o deberíamos, antes de que Brad nos dé, vale, no, aléjate de Barry, por favor, eh, aleja, hostias, aléjate de Barry, vale, bien, bien, ahora hay que hacerlo rápido, hay que disparar rápido, hay que coger rápido esto primero, apuntar y disparar rápido, llevamos y nos alejamos un poco, eh, antes de disparar, porque nos va, hostias, me va a matar chaval, no me jodas, Barry, por favor, sálvame, me va a matar, eh, me va a matar, hostias, por poco, eh, dispara, lo hemos hecho chavales, genial, por poquillo, eh, por poquillo yo preocupado de que no matasen a Barry, y casi me matan a mí, eh, de no ser por Barry, no la contábamos, eh, y me ha salido un logro, tenía que ser Jill, completa el juego con Jill rescatando a Barry y a Chris, cuidado, eh, cuidado, lo hemos logrado, entonces sí que sí, Barry se podía salvar, eh, lamentablemente no lo pudimos salvar en la anterior partida, ya que fui muy lento, como hemos visto, demasiado lento, ahí vemos, seguramente, efectivamente, la mansión estalla, vale, esto es diferente, eh, no vemos a Jill, eh, directamente ya recostada del hombro de Chris, sino que la vemos un poco levantada y luego se recuesta, tenemos aquí ya, a por supuesto, Barry, genial, al parecer eso es lo único que cambia, ¿no? Vale, y esto es diferente, como vemos ese plano hacia el horizonte, ¿no? al cual se dirigen tanto Brad, Barry, Chris y Jill, que es un final más positivo, ¿no? más esperanzador, muy parecido a como lo vimos en el Resident Evil 7, ¿no? que también tuvimos dos finales, es el final bueno y el final malo, pero al parecer aquí hay más finales o se pueden sacar más finales que solo dos, ya hemos sacado tres finales, por supuesto, el final malo, cuando muere Barry, de una u otra manera, asesinado por el Tyrant o muerto por, eh, la caída, ¿no? del empujón de Lisa Trevor, sea como sea, hemos logrado básicamente dos finales importantes o concretamente dos finales, el final malo primero o dos finales malos, como hemos visto, y ahora el final bueno. Lo que me gustaría ver ahora, ahora que lo pienso, es que pasaría si en lugar de ir a salvar a Chris o directamente ver dónde está Chris, nos escapamos con Barry, es decir, no rescatamos a Chris, no vamos a abrirle la puerta a Chris y vamos directamente hacia el helipuerto junto con Barry, ¿qué pasaría en ese caso? ¿sería game over? ¿o solo salvaríamos a Barry y Chris moriría? ¿o igualmente Chris se salvaría de alguna forma o escaparía de alguna forma de su encierro sin ayuda de nosotros y no los encontraríamos al final? sería bueno intentar ese final, a lo mejor lo intento, a ver qué sucede, a ver si sucede algo diferente, pero por ahora hemos completado el final bueno, ¿no? Hemos salvado tanto a Chris como a Barry y por supuesto nos hemos salvado a nosotros, que era el objetivo, ¿no? El objetivo final era salvar a todos, bueno, a todos los que podíamos. Por supuesto, evidentemente, Wesker ha escapado, aunque en la primera partida aparentemente murió a manos del Tyrant, lo cual no es verdad, lo cual no es cierto, porque ya sabemos que Wesker no muere tan fácilmente, ya que sabemos que es un arma biológica, y ese ataque del Tyrant evidentemente no lo mató, solo lo incapacitó momentáneamente, ya que sabemos que Wesker aparece en juegos posteriores, por lo cual evidentemente no murió. Vale, como veis aquí en galería tenemos distintos recuadros bloqueados, hemos desbloqueado tres, como veis. Yo supongo que estos recuadros representarán o son los diferentes finales que podemos sacar en el juego, o eso me hace imaginar el hecho de que ya hemos desbloqueado tres. Son las tres cinemáticas que hemos desbloqueado con los tres finales que hemos hecho. Es decir que al parecer, solo nos quedarían tres finales que desbloquear o cinemáticas finales que desbloquear, por lo cual podríamos decir o suponer que estos son todos los finales que podríamos sacar en el juego. Yo supongo que con Chris veremos cosas diferentes durante la historia, no creo que sea exactamente igual que con Jill, que no tendría ningún sentido que nos dejasen jugar con dos personajes distintos durante la historia. Así como pasó en el Resident Evil 2 Remake, que Claire hacía cosas diferentes a Leon, y Leon cosas diferentes a Claire. O sea, pasaban los dos por distintos lugares de los mapas, o del mapa de la comisaría de Raccoon City, y también veíamos o nos presentaban a personajes diferentes durante cada una de la historia de cada uno de los personajes. Por lo cual supongo que aquí será igual, ¿no? No creo que, como digo, nos pongan la misma historia para los dos personajes, ya que no tendría sentido alguno que nos pongan a jugar con dos personajes. Por ende, seguramente van a haber cosas diferentes con Chris. Es lo que yo supongo, y es lo que yo creo que va a suceder. Es lo más lógico, ¿no? Así que sin más, chavales. Hemos completado tanto el final bueno, como el final malo. Y claro, hemos hecho algún que otro final bueno. Hemos hecho otro final malo también. Así que sin más, chavales. Espero que les haya gustado. Os agradezco bastante a los poquísimos que estáis viendo los vídeos, que estáis viendo los capítulos. Así haya sido un minuto, un milisegundo. Os agradezco bastante el mini apoyo a las poquísimas, o a las poquitas personas que han visto algún que otro capítulo de la serie. Os agradezco bastante. Espero que les haya gustado este capítulo. Espero que les haya gustado toda la serie en general. Continuaremos en el siguiente capítulo, por supuesto, con el favor de Dios. Así que sin más, ya sabéis. Denle un gran like si les gustó. Comentadme qué les ha parecido. Suscríbanse si no lo están, que es totalmente gratis. Ya sabéis que eso me ayudaría bastante y me motivaría bastante a subir más contenido como este al canal. Sin más, un saludo. Que la pasen muy bien. Hasta luego.